Vean lo que decía, además se mandó, ganó a Liberti, ustedes saben que entre paréntesis, Eduardo, ya está, esos discursos ya son de la década del 80, ya está, ya en esta época y todo está bien, a Liberti ya sabemos como sos, sos un gran profesional, pero ya está, ya está, ya aburro un poquito ese tipo de discurso. Y alguno que, no voy por ideología y después va la madre a buscarlo, después vamos a hablar de todo eso. Pero mira, a Liberti decía, ¿dónde está Liberti? A Liberti estaba caminando, y le mandó un, le mandó una indirecta a Daddy con San Luis, miren lo que hizo Mirta Laira. La labor periodística masculina, Radio AMFM, rompo el sobre y digo, en la noche importante, el ganador es Eduardo Aliberti, Radio Arriba. ¿Está Eduardo? A Liberti, teléfono. ¿Está Eduardo Aliberti? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Aire, aire. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Qué buen mozo, en serio estás lindo, de corte de pelo te hiciste. Lindo corte, sí, sí, estoy... ¿Cómo te fue en San Luis? Después bárbaro, después vamos a andar en detalles. Y el ganador es... Osvaldo, aquí. Y hoy se ubica. Por corazón, por corazón. Me retira, está avanzando, ¿no? 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 Continuamos Mirta. Muy bien, señor. Con la terna musical Radio. Los ternados son... ¿Ya dijiste los ternados? Sí, sí, sí. Las vueltas de la vida, ¿eh? Las vueltas de la vida, Dios mío. La persona que siempre ha hablado mal de mí, le tengo que dar el premio. Mirá vos. Qué ironía, Dios mío. Esta fiesta une, señores. Esta fiesta une. Guau, guau, qué ironía. Qué ironía. Muchísimas gracias. La vuelta de la vida. Yo nunca tuve nada en contra suyo, señora. Este, eh... Ahora, ¿le tenía que entregar el premio como si ella creyera que fuera una de las...